¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto de saludarle. Hoy día nuestro informativo central lo vamos a comenzar desde Rucatayo Alto, distante de unos 65 kilómetros de la ciudad de Río Bueno. Estamos ubicados en el Parque Peumallén, donde hemos recorrido un sendero realmente interesante, pero también para gente con una mejor operación física que nosotros. Pero nosotros hemos podido realizar algunas imágenes bastante importantes, donde hemos conocido la fauna, hemos conocido la vegetación del lugar y también importantes caídas de agua. Conversamos y compartimos con la familia Caiguan Flores, en este caso, y también sus descendientes. Le gustamos también un rico almuerzo. Ya estaremos contando qué nos servimos para que usted que está en su hogar en algún momento y cuando se acerca la primavera, también pueda venir a visitar el Parque Peumallén. Reiteramos, estamos en Rucatayo Alto, a unos 65 kilómetros de la ciudad de Río Bueno, del centro urbano de Río Bueno. Lo importante es que usted de Río Bueno tiene camino asfaltado hasta Crucero y desde ahí unos 12 kilómetros por la ruta Crucero-Champulli. Desde ahí es camino de Ripio, pero bien mantenido, que lo hace llegar en cualquier tipo de vehículo hasta nuestro sector. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro informativo central, hoy día desde Rucatayo Alto para el sur de Chile. 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 Primero que nada voy a explicar un poco el significado de nuestro apellido. Rucatayo Alto para el sur de Chile. 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 harto en el centro de negocios. Todavía no está inaugurado, pero se ha difundido boca a boca. Han venido delegaciones del rally fotográfico hace ya dos años y ahora está próximamente por venir. También han venido delegaciones de una escuela, hace poco, porque también vamos a dar auge también en la parte educativa. Como para que vayan conservando el medio ambiente de la zona. También por la red Quimeltu Shefe, que son educadores tradicionales. También están invitados para que vengan con sus niños a ver nuestra reserva natural, porque nosotros como Mapuche somos los guardianes de la naturaleza y queremos dar énfasis en ese aspecto. Y seguimos trabajando acá. Queremos, primero que nada, reiterar nuestro saludo, nuestro agradecimiento a la familia Caiguan Flores por la atención, por la deferencia de habernos recibido y de habernos atendido también y de habernos ayudado a subir, a bajar todos estos hermosos senderos acá. Pero estamos con uno de los hermanos Caiguan Flores. Su nombre? David Caiguan Flores. Don David, cuéntenos usted que ha sido nacido y creado en esta zona. ¿Qué le parece que hoy día Rucatallo Alto tenga un atractivo turístico de esta envergadura como es el Parque Peumallén? Bueno, para mí ha sido muy hermoso. Hermoso porque se ha conservado todavía este bosque nativo, porque el abuelo mío llevó el año 44 aquí. Ellos no tenían casi ni idea de esto, porque no había en los medios, ¿no? Para llegar, no había camino, nada. Y ahora uno se encuentra gozoso y agradecido porque han venido a conocer esto. Y muchas personas que vean este, este atractivo para que quede acá. Bueno, indudablemente uno puede estar disfrutando la vegetación nativa como la quila, por ejemplo, como árboles como tepa, coihue. ¿Qué otra cosa encontramos acá? El Ulmo, el Mechay. Y hay muchos árboles que son nativos. El, ¿cómo se llama? El canelo. Y así, ¿cuántos árboles nativos que hay aquí? El Palosanto. Palosanto. Es el árbol que más hay aquí, el coihue. Que todos esos árboles están acá en este rincón. Y bueno, debemos señalar también que todos estos arbustos o árboles ya están en extinción en gran parte del sur de Chile. Y acá en este parque usted va a poder verlos, estar en contacto directo con ellos y todo debidamente señalizado y también en Mapudungum, ¿no? Sí, todo en Mapudungum. Cada nombre del árbol. Cada árbol. El canelo. Ahí está el canelo. El canelo. Sí. ¿Es un árbol sagrado? Bueno, dicen que los mapuches antes eran árboles sagrados. Y hasta los días de hoy era un árbol sagrado. Hagamos una invitación al público que está viendo el programa para que vengan a este lugar y disfrutemos de este hermoso paráquil que lo tenemos acá, en la comuna de Río Bueno. Bueno, yo hago una invitación a toda la comuna de Río Bueno y lugareños que se encuentran, de Valdivia, Osorno, de todas partes, los invitamos a que vengan a conocer este bosque nativo que tenemos acá, para toda la comuna. Ok, muchas gracias. Así estamos compartiendo, así estamos conociendo la impresión de la familia Caiguan Flores acá y la invitación reiterada para usted que está en nuestra sintonía en diferentes regiones en el sur de Chile. Pronto ya estaremos en la región de Aysén, atentos amigos de ese sector, para entregar lo que se hace, porque nuestro medio de comunicación, Televisión Los Volcanes, Canal 56, marca identidad regional. Bien, bueno, el parque Pomoyen significa lugar soñado, esto parte más o menos en febrero del año 2015, estamos ya un año y medio trabajando aquí dentro del parque. Este parque está inserto dentro de un predio de 23 hectáreas, que tiene un circuito de 2 kilómetros aproximado de Treixen. Y está rodeado de árboles naturales, hay cascadas, está justamente en medio de dos ríos, Isla y Río Sembraderilla. Y se juntan después, al final del parque. Cuéntenos, geográficamente, dónde está ubicado este parque. Este parque está ubicado en la comuna de Río Bueno, distante a 70 kilómetros aproximados de la ciudad de Río Bueno. En el lugar que se llama Rucatallo Alto. ¿Cómo nos podemos contactar para tener información y llegar a este lugar? Bueno, a través de... tenemos el contacto, que hay un correo también que tiene el parque. Yo solo puedo hacer llegar también. Ya. En un momento, como se pone el barrio. ¿Qué encuentra el turista cuando ingresa y empieza a recorrer los senderos acá? Bueno, acá se encuentra el... Eh... Naturaleza, árboles nativos. Aquí no hay intervención. Hay una parte que está libre de contaminación. Eh... Hay... Aguas cristalinas. Hay una variedad de árboles, bosques nativos. Eh... También hay... Hay... Como puntos de... Atractivos, como cascadas. Hay miradores. Y... Y senderos que también, en parte, que son un tanto extremos, ¿no? No es... No es como tan fácil recorrerlo, pero tampoco nos indica que sea imposible. ¿Se puede hablar de turismo extremo? Sí, se puede. Sí se puede. Por la geografía del terreno, el sendero no es... No es tan como plano como recorrerlo, pero sí tiene las comodidades necesarias, con escaleras, pasamanos, las medidas de seguridad. ¿Se ha pensado en innovar como, por ejemplo, a futuro, tener un canopy acá en el sector? Sí, estamos pensando en eso, en hacer un canopy. Y también, bueno, hemos logrado este espacio aquí, que es una... esta ruca. Lo más parecido que hicimos a una ruca mapuche hoy día, bueno, las técnicas que se usaban ancestralmente, ya tampoco perdía, así que se hizo de acuerdo a los materiales de la época. Pero sí tiene la pertinencia de una ruca mapuche, con un jugón en el centro y un piso de tierra. ¿Para cuántas personas es la capacidad que tiene la ruca? Aproximadamente unas 30 personas. También tiene una cocina y está habilitada con baño también. Tiene agua y, bueno, la característica de la ruca es que tiene un panel solar donde se le proporciona la energía de la ruca. Como la iluminación. Gracias.